3, 2, 1, GO! Si no ver a quien se va, canto ya si curó mi llanto Doy gracias a la vida por la familia y que solo de verdad Tic Tac suena el reloj, y recuerdo que no Debo perder el poco tiempo de ti, ay Kion, disparalo El resto lo pongo yo, puro sonido de alegría en el blog Tic Tac suena el reloj, y recuerdo que no Cuesta tanto como tener el cielo entre mis manos Si no ver a quien se va, canto ya si curó mi llanto